¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como podrán ver en el título del video, a pesar de que no tenemos manga, así es, traemos un nuevo video de Jujutsu Kaisen. Y en esta ocasión estaremos hablando de un tema extremadamente interesante, ya que sí, el tema es el mismísimo Satoru Gojo, el hechicero más fuerte, o al menos el que antes era el más fuerte. Ya que sí, sorpresivamente, hace poco obtuvimos varias curiosidades al respecto de este increíble personaje, debido a que se reveló el booklet oficial de Gojo, en el cual en efecto tenemos 33 preguntas con respecto al personaje, además de algunos datos adicionales sobre él. Debo reconocer que a pesar de que hay muchísima información muy random y sin tanta importancia, también hay revelaciones muy importantes. Y bueno, ya estaremos platicando y comentando todo lo que se reveló en este booklet, así que si son fans de Gojo, quédense a ver el video. Y ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, la primera pregunta nos dice, ¿de dónde es él? Confirmándonos que es de Kioto. La segunda pregunta dice, ¿la casa principal del clan Gojo también está ubicada en Kioto? A lo que se nos confirma que sí, también la casa del clan Gojo está en Kioto. La tercera pregunta dice, aunque Gojo usualmente habla en japonés estándar, a veces usa el dialecto local en su ciudad natal, a lo que Jeje responde, no es probable, ya sea que de niño lo llevaran a misiones como parte de un entrenamiento de hechicero de élite de los tres grandes clanes, o simplemente se mudó a Tokio cuando era pequeño. Aquí más que nada nos hablas sobre los diferentes dialectos que hay en Japón. Pero bueno, la pregunta cuatro nos dice, ¿fue deseo de Gojo ir a la escuela de hechicería o fue porque su familia se lo dijo? A lo que Jeje responde, fue el deseo de Gojo, estaba harto de su familia dominante. Y bueno, esta pregunta sí es muy interesante, ya que se nos demuestra como en su pasado Gojo no estaba tan a gusto en el clan, y esta es una de las razones por las que a final de cuentas decidió ir a la escuela de hechicería. Por otro lado, la quinta pregunta y una de las más importantes se nos dice, ¿los padres de Gojo todavía están vivos? ¿Son hechiceros de alto rango? A lo que Jeje confirma que están vivos, y se ganaron un estatus alto dentro del clan Gojo al dar a luz a Gojo Satoru. Pero no son particularmente fuertes como hechiceros, por lo que fueron separados de Gojo a una edad temprana, porque no pueden involucrarse en su educación como hechicero. Y bueno, sin duda alguna, esto es muy importante, ya que de primera instancia se nos confirma en efecto que los padres de Gojo se encuentran vivos. Aunque lamentablemente parece ser que Gojo fue separado de sus padres a temprana edad, debido a que ellos no eran muy poderosos y no eran dignos de entrenarlo, algo que sin duda alguna pudo afectar bastante a Gojo. Por otro lado, también esto nos confirma que todavía hay muchos integrantes del clan Gojo que siguen con vida. La única razón para decir que el clan Gojo actualmente está débil, es precisamente por haber perdido a Gojo Satoru, debido a que el resto de integrantes probablemente no tenga un poder tan resaltante. Pero aún así, es muy interesante saber que los padres de Gojo están vivos, pero lamentablemente no pudieron estar junto a él. Por otro lado, la sexta pregunta nos dice, ¿es Gojo hijo único? A lo que Jeje dice, es hijo único, dado que es parte de uno de los tres grandes clanes, tiene muchos parientes. Pero como fue tratado de manera especial, lo más probable es que no haya tenido interacciones normales con sus parientes. Así es, esto es muy curioso, ya que parece ser que Gojo tiene muchos familiares, probablemente tíos, primos o sobrinos. Pero como se nos menciona, debido a que Gojo fue tratado como alguien especial y separado del resto, a final de cuentas, no tiene ninguna relación con su familia. De esta manera se nos demuestra que desde un principio, la soledad en Gojo ya estaba presente, debido a que el mismo clan los separó del resto, diciéndole que él era especial y que no tenía que mezclarse con los demás. Algo que sin duda alguna debió ser muy difícil para Gojo. Pero bueno, la séptima pregunta nos dice, en el capítulo 96, Ogami y los demás vieron a un joven Gojo caminando solo por la ciudad. ¿Qué estaba haciendo en medio de la ciudad? A lo que Jeje responde, se escapó de su casa y solo estaba deambulando. Así es, esto es muy curioso, ya que algunos habían llegado a preguntarse cómo es que Gojo, si era tan importante, lo dejaban andar solo de niño. Y bueno, la respuesta es que él no tenía permiso de estar solo y en esa ocasión simplemente se había escapado. Aunque debido a la increíble presencia de Gojo, eran muy pocos los hechiceros que realmente se atreverían a hacerle algo. Por otro lado, pasando con la octava pregunta, se nos dice, ¿Antes de ir a la escuela de hechicería, estabas completamente alejado de la cultura y las tendencias mundanas? A lo que Jeje responde, no realmente. Aunque su entrenamiento como hechicero y su educación como miembro de uno de los tres grandes clanes se implementaron de manera rígida, a menudo se escapaba, así que tuvo una buena cantidad de diversión. Y bueno, esto es bastante genial, ya que como se menciona, a pesar de que eran muy estrictos con él, pues él se escapaba y conocía un poco más del mundo. Ya que hay que recordar que en una ocasión Gojo incluso hace una referencia a Digimon, por lo que supongo que aprovechaba sus escapadas para conocer más acerca del anime y otras cosas. Pero bueno, pasando ahora con la novena pregunta, se nos dice, ¿Antes de entrar a la escuela de hechicería, realizó misiones? Pues además, ¿tuvo alguna experiencia luchando contra maldiciones y exorcizándolas? A lo que Jeje responde, sí, tenía bastante experiencia. Y bueno, en este punto se nos muestra que en efecto el entrenamiento en el clan Gojo no era cualquier cosa, ya que al parecer antes de entrar incluso a la escuela de hechicería, él ya realizaba misiones y acababa con maldiciones, por lo que se nos confirma que obviamente en el clan Gojo es donde recibió la mayor parte de su formación, o al menos formación suficiente para tener un poder bastante rescatable. Y bueno, pasando a la décima pregunta, se nos dice, ¿Los uniformes de la escuela de hechicería pueden ser personalizados por cada estudiante? ¿Pero cuáles son las preferencias específicas de Gojo? A lo que Jeje dice, Gojo tiene un uniforme bastante sencillo y no lo ha personalizado mucho. El uniforme de Ghetto, por otro lado, te hace preguntarte cómo se le ocurrió la idea de hacerlo así. Pero bueno, ahora pasamos con la onceava pregunta que nos dice, En sus días de escuela secundaria, Gojo tenía a una idol como fondo de pantalla, siempre tuvo a una idol, a lo que Jeje responde, eventualmente dejó de usarla porque Ieri se burlaba de eso. Además probablemente no era tan fan. Y bueno, es curioso que Gojo tuviera su idol, pero como nos menciona Jeje, tampoco era tan aferrado a eso. Y ahora la pregunta 12 nos dice, ¿Vivió en los dormitorios estudiantiles en la escuela secundaria? A lo que Jeje confirma que sí lo hizo. La pregunta 13 nos menciona, durante sus días en la escuela secundaria, sus gafas redondeadas eran su marca registrada, pero las tenía antes de entrar en la escuela secundaria de hechicería. A lo que Jeje dice, usaba gafas de sol para evitar ver demasiado con sus seis ojos, así que es natural que las tuviera antes de la secundaria, pero odio imaginar a Gojo en la escuela media con gafas de sol, así que mejor no pensemos en eso. Y bueno, esto es bastante gracioso, Jeje no se quiere imaginar a Gojo niño con gafas. Pero bueno, la pregunta 14 ahora nos dice, ¿Cómo lo veían sus senpais? ¿Tuvieron alguna interacción? A lo que Jeje dice, probablemente no muchas, es miembro de los tres grandes clanes, y además es un estudiante de primer año muy fuerte, por lo que probablemente era difícil acercarse a él. Por otro lado, la pregunta 15 nos menciona, ¿Tiene un mentor en hechicería? A lo que Jeje responde, Los conceptos básicos de la hechicería se complementaron dentro de la familia de Gojo, por lo que probablemente tuvo un mentor allí. En cuanto a su técnica, tuvo que trabajar duro por su cuenta basado en los registros que quedaban. Y bueno, esto es bastante interesante, me habría fascinado conocer quién fue el maestro de Gojo. Creo que sin duda alguna, tendría que haber sido el mejor hechicero del clan Gojo, obviamente después del propio Gojo, por lo que habría sido genial verlo en algún momento. Aunque bueno, como Jeje confirma, a final de cuentas, lo que llevó a Gojo a ser el más fuerte, es que él solo tuvo que desarrollar su propia técnica, por lo que tampoco es que su maestro fuera tan poderoso. De cualquier manera, mínimo si me imagino, a alguien como Kusaka Begot enseñándole a Gojo. Pero bueno, pasamos ahora con la pregunta 16 que nos dice, ¿Cuánto es la tarifa por misión de Gojo? Además, ¿Cuáles son sus activos personales totales? A lo que Jeje responde, recibe un salario mensual, por lo que no recibe su salario como un pago único. Mei Mei es una excepción, como hechicero de grado especial, probablemente gana un salario comparable al de un ministro. Además, como jefe del clan Gojo, tiene considerables activos de ello también. En cualquier caso, Gojo es rico. Y bueno, en este punto se nos confirma algo que ya sabíamos, Gojo es extremadamente rico, y al parecer no le pagan por misión, sino más bien tiene un salario mensual, algo que es muy curioso. Pero bueno, la pregunta 17 nos dice, ¿Alguna vez pensó en dejar de ser hechicero? A lo que Jeje menciona que probablemente no. Por otro lado, también nos preguntan, ¿Alguna vez se imagina a sí mismo no siendo hechicero? A lo que Jeje menciona que no. Pero si este fuera el caso, sería un vividor o un gigoló. Así es, básicamente, el sueño de Gojo, si no fuera hechicero, sería ser un hombre mantenido financieramente por una mujer mayor. Así es el sueño de muchos, por lo que chicas, ya saben, si quieren conseguir a alguien como Gojo, tienen que hacerse ricas para mantenerlo. Pero bueno, ahora pasando con la pregunta 19, se nos dice, ¿Goyo tiene algún complejo? A lo que Jeje responde, probablemente no, pero si tuviera que decir algo, sería el hecho de no haber podido salvar a Ghetto. Y la pregunta 20 nos dice, ¿Cuando muere un compañero, se vuelve emocional como ponerse triste o enojado? A lo que Jeje dice, se enfadó cuando Itadori murió. Así que creo que sí lo hace, pero también creo que hay una parte de él, que se ha resignado a la muerte de sus compañeros. Lo ve desde la perspectiva de que cualquiera que no sea él podría morir en cualquier momento. Es bastante curioso como menciona que cualquiera que no sea él podría morir, dándonos a entender que en efecto, Gojo no piensa mucho en su propia muerte. De cualquier manera, ahora pasamos con la pregunta 21, que nos dice, ¿Qué pasatiempo tiene Gojo que lo hace feliz? A lo que Jeje menciona, no puedo imaginarlo realmente, pero probablemente es feliz cuando conoce a alguien con talento como hechicero. Por otro lado, la pregunta 22 nos menciona, ¿Puede Gojo hablar algún otro idioma además del japonés? A lo que Jeje dice, probablemente puede hablar un poco de inglés. Y ahora la pregunta 23 nos menciona, ¿Qué pasa cuando accidentalmente bebe alcohol con el que no es muy bueno? A lo que Jeje dice, se queda en blanco al instante, pero el verdadero problema, es que la salida de su técnica maldita comienza a fallar. Y así es, parece que una de las maneras para derrotar a Gojo es con el alcohol. Sería bastante interesante que alguna vez se nos mostrara a Gojo estando borracho. Pero bueno, pasando con la pregunta 24, se nos dice, ¿Tiene licencia para conducir un coche o una moto? ¿Conduce él mismo a veces? A lo que Jeje dice, muy poco probable, incluso si tiene una, probablemente pasaría con una sola prueba, y se convertiría en conductor solo de papel. Así es, directamente a pesar de que Gojo tuviera permiso de conducir, pues no lo usaría. Hay que recordar que incluso puede teletransportarse, así que esto no es tan necesario. Pero bueno, pasando a la pregunta número 25, se nos dice, nacido y criado en la alta sociedad, y reconocido como el más fuerte por el mismo, y por los demás. Parece haber vivido muchas inconveniencias, ¿Cuál cree que es su debilidad? A lo que Jeje confirma que es su personalidad. Por otro lado, la pregunta 26 nos dice, ¿Cuál cree que son las verdaderas fortalezas esenciales de Gojo Satoru, más allá de sus habilidades sinatas y ventajas biológicas? A lo que una vez más Jeje menciona que es su personalidad. Y es bastante curioso como Jeje menciona que su personalidad es tanto su fortaleza como su debilidad. Yo supongo que más que nada se refiere a que su misma personalidad y el hecho de que él mismo crea que es el más fuerte, tiene repercusiones tanto positivas como negativas. Es decir, al Gojo tener en la mente que es el más fuerte, éste no simplemente quiere serlo, sino que hace lo necesario para convertirse en tal. Pero también el hecho de creer que es el más fuerte, en ciertos momentos, hace que éste tenga exceso de confianza, por lo que también podría ser su debilidad al mismo tiempo. Pero bueno, pasando con la pregunta 27, se nos dice, ¿Probablemente puede hacer casi cualquier cosa? Dijo eso antes sobre él, ¿Pero cocina a menudo? A lo que Jeje menciona, no es que no pueda cocinar, pero no cocina muy a menudo. Por otro lado también se nos dice, ¿Tenía una camisa de 250 mil yenes, pero tiene alguna preferencia especial en sus artículos personales? ¿Tiene alguna preferencia en la moda? A lo que Jeje dice, da la impresión de entrar a una tienda cara, comprar cosas sin mirar la etiqueta de precio, y después de ver su precio elevado, piensa, bueno, está bien, y lo repite de nuevo. Así es, básicamente debido a que Goyo tiene tanto dinero, él simplemente elige lo que le gusta de cualquier tienda, y lo compra, sin importar cuánto pueda costar. Y ahora pasando con la pregunta número 29, se nos dice, ¿Le gustan las montañas o la playa? A lo que Jeje confirma, que probablemente la playa. También se le pregunta, ¿Perros o gatos? A lo que Jeje menciona, parece que le gustarían los gatos, pero creo que le gustan más los perros. Así es chicos, Goyo Steam Perros. Y bueno, la pregunta 31 nos dice, ¿Pan o arroz? A lo que Jeje dice, parece que le gustaría más el pan. Así es, esta es la pregunta más interesante de todas. Por otro lado, la pregunta 32 nos dice, ¿Zurdo, diestro o ambidiestro? A lo que Jeje menciona, todos los hechiceros básicamente son diestros, porque puedo equivocarme si no los dibujo de esa manera, pero los atletas usan su mano no dominante hábilmente para varias tareas, así que no me preocupo mucho por eso cuando dibujo. Así es, básicamente lo que Jeje aclara aquí, es que a pesar de que Goyo sea diestro, directamente él puede manejar ambas manos sin ningún problema, debido a su cualidad como hechicero, al igual que la gran mayoría de los otros hechiceros. Y bueno, la última pregunta nos dice, después de haber separado caminos con Geto, Goyo parece más confiable, por lo dicho en el fanbook, ¿Qué cree que cambió en él? A lo que Jeje responde, desarrolló un sentido de responsabilidad, hacia la formación de la próxima generación. Pero bueno, esto no termina aquí, ya que tenemos algunos datos adicionales, ya que por ejemplo, Jeje comentó sobre el final de Inventario Oculto, diciendo, a Goyo le gusta tomar siestas, antes de la llegada de sus alumnos, sueña con el pasado, pero luego se despierta, regresando a esta realidad agitada, ya que hay que recordar que básicamente Inventario Oculto, es un sueño de Goyo con respecto a su pasado. Por otro lado también se nos muestra ahora, un día en la vida de Goyo Satoru, ya que se nos dice que Goyo se va a acostar a las 4 de la mañana, porque no tiene mucho tiempo para dormir, ya que está viajando y trabajando constantemente. Se despierta a las 7 de la mañana, y el trabajo en la escuela comienza a las 7.30, a las 8.30 comienza a trabajar con los estudiantes, incluyendo lecciones, reuniones, envíos a misiones, consultas y otras actividades de docencia. Goyo suele comprar comida para sus estudiantes, ya que eso lo hace tener más ganas de trabajar, también es una excusa para interactuar con ellos. Y ahora tenemos unos comentarios de Goyo, sobre cómo dividir la primera parte del día en 3 segmentos. Número 1, prepararse para las clases y el trabajo de oficina. Número 2, también tomar una siesta en su oficina. Y número 3, el almuerzo. Por otro lado también tenemos información de Goyo Satoru como profesor, ya que a pesar de que los alumnos confían mucho en él, Kusakabe y los demás profesores han señalado que Goyo no es bueno enseñando. Entonces, ¿qué es lo que hace en la escuela? Goyo es aficionado a dos tipos de actividades. Número 1, sesiones prácticas, donde demuestra las cosas tal como son. Un ejemplo, eso en su batalla con Yogo, donde llevó a Itadori al dominio del oponente, para que pudiera ver todo de primera mano. Y número 2, sesiones individuales, que Goyo nunca rechaza. Al contrario, anima y siempre está dispuesto a ayudar a sus alumnos, con preguntas personales, como lo demuestra en su entrenamiento con Fushiguro. Y bueno, por último también se nos muestra la ficha de personaje de Goyo Satoru, en donde tenemos información bastante interesante, pero no lo voy a leer todos. De cualquier manera, el diseño de Goyo en esta imagen se ve bastante cool. Y bueno, ahora sí, de esta manera hemos terminado con el video. Me encantaría que me dejen sus opiniones al respecto de toda la información revelada sobre Goyo, que fue lo que se les hizo más interesante. ¿Ustedes sabían si Goyo prefería pan y arroz? La verdad es que ese dato me dejó completamente sorprendido. Pero bueno, ahora sí, de esta manera terminamos el video. Y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a los dioses Ayrton Peralta, Gonzalo Salazar, Gustavo, el Duzabe y Sebastián Betancur. Y ahora sí, sin nada más por añadir, ¡Adiós!